Hey, recuerdas cuando nos conocimos nena, hoy me puse a escribir este tema para ti Porque me gusta verte sonreir nena, Gia, ajá, y dice así, voy Nos conocimos, un día tan común, no sé si tú creas en los déjà vu ¿Recuerdas aquel momento cuando te miraba? Yo solo sonreía y me preguntaba ¿Cómo se llamará la de la blusa pegada? Yo no me acercaba con miedo y temor a que me rechazaras Pero tuve el valor suficiente para mirarte a los ojos y hablarte de frente Vete, no eres mi tipo, ¿cuál es el problema? Soy A positivo Hey señorita, no la quiero incomodar, pásenme su face que la quiero agregar No, yo no tengo Facebook, hey señorita que no le espanté mi look Soy un rapero y todos me conocen como el Snoop Yo, mira que mi nombre es Gabriel, te dejo mi phone anotado en este papel Tú decides si me marcas o me mandas un texto, pero por favor no me pongas más pretextos Solamente yo la quiero conocer, soy todo un rapero que la puede comentar Un minuto de silencio y me pudo responder, está bien, acepto la salida ¿Dónde dices que me vas a llevar? Me puse a pensar, de volada pensé Con tantos nervios no sabía lo que iba a suceder Te invito a caminar, no quieres un helado o prefieres platicar Platicar está bien, pero llévame un lugar más Solo no lo creía, haber escuchado lo que ella me pedía Sin saber que ella me correspondía Hey de segurito, yo ya le latía Hoy fue un buen día, haber conocido a la niña Alegrías Nos conocimos un día tan común, no sé si tú creas en los de Yaguz Siento que esto ya lo vivimos, pues nos empezamos a querer desde que nos conocimos Fuímonos, dicen por ahí, te invito a una chela o prefieres bailar ¿Bailar? Órale, a ver qué tal te mueves, no juegues Pensé que me ibas a decir que no, pero será todo gusto bailar con este bombón No la pasamos bien, bailamos, tomamos, todo el día lo disfrutamos Pues vamos, si quieres a mi casa, me dijo Y yo tratando de resolver este acertijo Dios me la puso en mi camino y Cupido le echó mi destino Nos conocimos un día tan común, no sé si tú creas en los de Yaguz Nos conocimos un día tan común, no sé si tú creas en los de Yaguz Nos conocimos un día tan común, no sé si tú creas en los de Yaguz Nena, este fue un tema para ti, yo, porque me gusta siempre verte reír Es para ti, es para ti, en el 21-3 Es el Snoop, Wonder My Crew, Street Philosophy, Girl, Yeah Y dice así, bien, nos conocimos un día tan común, no sé si tú creas en los de Yaguz No sé si tú creas en los de Yaguz ¡Suscríbete al canal!